Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos Y también no se olviden de dejar su hermoso like ¡Ali, ali, 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 ali! ¡Qué hacemos ahí a Roblo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven acá, tonto ¡Ay, qué quieres! Hagamos despedido ¡Súbelo, súbelo, súbelo! A ver, pero a ver, ¿tú eres consciente que esto lo intentamos en mi video y eso salió muy mal? No importa, lo intentamos aquí porque esta vez yo voy a manejar ¡Lista, lista! ¡No! Ali, ali, atrápalo, ali, atrápalo Tú súbete con él y agárralo, súbete con él y agárralo ¡Ali! ¿Cómo no pesa nada? ¿Cómo no pesa nada? ¡No pesa nada, Ali! Estoy petando, estoy petando, compañera Apúrate, Ali Sube, 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 sube ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sube, sube! Pero si no subas acá, sube acá No, 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 me ayuda, me ayuda ¡Ah! Eres horrible para hacer pedidos, eres horrible Ven para acá Horrible para tus pedidos, ven ¡Pon ya, rápido! Pero ahora me pasas pedidos, pero te decís más el terrible Ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí, rápido Ayúdame, sí, ayúdame Pero ¿para qué te voy a dar? Si solo tienes que hacerlo tú Si te ayudo ahí, tal vez Pues ayúdame porque me estoy metiendo debajo de la tierra, niña rata Pero si te estás metiendo debajo de la tierra, no vas a poder hacer nada ¡Ahí está, ahí está! Agárralo, agárrate el carro Agárrate el carro, ¿preparado? ¡Listo! Bueno, eso creo, eso creo, eso creo Dale, 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 dale ¡Vámonos! Pero, Sobi, evite esos barriles, evite esos barriles Evite esos barriles y las estrellas ¡No, no, 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 evite! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! 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 Eh, yo creo que morimos Vamos otra vez, vamos otra vez Sí, yo creo que me explotó un tarrito en mi cara Yo creo que también ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos Morita, 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 morita Que se ríe ¿Qué te ríe? Está enloque ese orgánico ¿Qué tienes? Agarra eso, vamos, 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 vamos No, 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 agarres a mí Pero no me agarres a mí Y esto me mejor ya me voy a cañar A ver, a ver, a ver Súbelo, 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 rápido, rápido ¡Vas, vas, vas! Estoy teniendo una lucha contra esto ¡Tú puedes! Vale, apúrate, ni chau Me está ganando, me está ganando Dale, niño rata, dale, niño rata Súbelo Ya me rindo Ven, maneja tú, yo lo subo Ahorita estoy un paso de la muerte Mira que saliste volando Es que peor no se puede ser Es que es todo tu culpa Pero todo mi culpa, ¿de qué? Si tengo like, tú eres la que no tiene like Tú eres la que tiene que subir eso porque tú no tiene like Maneja, maneja tú, yo subo esto Increíble Manejo, manejo, manejo No puedes hacer nada No puedes hacer nada, no puedes hacer nada No puedes hacer nada Móntate, móntate, a ver, enséñame así de eso Móntate, móntate Te ayudo, te enseño Pero ¿dónde estoy? Bueno, voy a dar la vuelta Aquí están 10.000 minutos perdidos Por tu culpa, amorita ¿Qué 10 minutos perdidos? Tú los pierdes más Y yo no te digo nada Me está dando un lajo, un lajo tremendo Un lajo vacío Va, espérate Ay, ¿por qué le eches pa' atrás? ¿Por qué le eches pa' atrás? No, 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 si nos cae ¡No! ¡Morita! ¡Ay, no tu culpa! Otro, vamos Ay, ya lo hago yo, ya lo hago yo Ya, 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 vente tú a manejar ¡Vente tú a manejar! Ya, que yo también quiero hacerlo ¡Yo también quiero hacerlo! No, 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 no Ay, 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 ay Roberta, Roberta, sube ese cuso, por favor, Roberta Ya lo hice, Patricio Pero Roberta, ¿por qué no puedes subir ese carro? No, porque estoy harta de esta cosa, ya está Ahí está, ahí está, ahí está Ahora, espérate, 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 me agarro del carro Ya, dale, 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 dale Te doy la mano, te doy la mano ¡Ya! Dale, dale, dale No, no, la verdad no se agarra del carro ¡No se agarra del carro! ¡Goberta, Roberta, Roberta! ¡Goberta, Roberta! ¡Goberta, Roberta! ¡Goberta el carro! Dios mío, escucho una grúa por ahí ¡Estoy harta, harta de ti! Te digo que no, ahí tienes, avance, mira, mira ¡Vira, mira, mira! ¡Goberta! 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 ¡Goberta, Roberta! Yo sí, pero ese sí lo llevamos ¡Dale, dale, dale, dale! Bueno, bueno, manejo, 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 manejo ¡Goberta, Roberta! Pero si que te quiero agarrar porque me voy a morir ¡Listo! ¡Agarle paquete, dale paquete y agárrame a mí! Eh, eh, ya ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dale, dale, dale! Bueno, ¡listo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no! Espera, 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 que tengo que acomodarlo ¡Ay, ahora sí! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Ale, Ale. Ale, eres muy malo. Pero o sea, ¿tú qué quieres que yo haga? Cancel el pedido, yo cancel el pedido, cancel el pedido. A ver, cancelalo, listo, yo lo vuelvo a hacer. Pon, 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 pon. Ahí está, ahí está, ahí está, listo. Vas, vas, vamos, 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 vamos. Maneja. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer, pues? Agarra la cajita y yo manejo. Ya, pero déjalo, sube, déjalo, sube, a ver. No me deja, ahora sí, ya está. Ya, porque te pesa, te pesa, te pesa. Pero déjame me agarrar de algo, porque si no me agarrar de algo, voy a morir. Agárrate de mí, bueno, listo, ahí está. Ya estoy, ya estoy, dale, dale. Es que Dios mío, es que Dios mío, es que soy mucho peso. ¡No me caigo! ¡Por eso, ahorita! ¡El paquete! ¿Por qué dejaste caer el paquete? Pero mi amor y yo, era yo el paquete. ¡El paquete! Creo que perdimos la entrega, Ale. Creo que la perdimos. Sí, yo también creo lo mismo, check. Check, ya, ya está, ponlo ahí otra vez. Vamos, vamos, vamos. ¿Sabes qué? Es que yo agarro el paquete y me sostengo y manejo a la vis, porque ustedes no pueden. Ya, 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 por ahí te lo llevo, a ver. ¡Ay, ay, 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 morita, 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 morita. ¿Te quieres jugar? Te juro que... Ya, misión imposible, misión imposible, ¿sabes qué voy a hacer? Mi piernita, mi piernita. ¡Jáles! ¡Ale! ¡Morita, mi piernita, no puedo, no! Fue muy alto, Ale, te dije que, te dije que no me lo dejaras a mí. Pero yo No te lo iba a dejar, tú agarres el volante Porque quisiste Yo no agarré el volante, yo no agarré el volante Y no seas mentiroso, ¿por qué solamente mientes? Oh, Mincha, ¿qué creemos? ¿Quieres una tacita de ti? ¡Ah! Bueno, ¿qué va? Al mismo tiempo que mi personaje, a verdad, dale, dale Para subir ahí contigo Ahorita sabes yo dónde estoy, ¿no? No, ¿dónde estás? Renta de subir, por favor, trate de subir porque yo estoy muy abajito ¡Yo estoy aquí! ¡Yo no voy a subir! ¡No te tiras! Bueno, venga, que volvemos a subir Y yo agarro este carrito porque tú ¿Cómo que no vas a...? ¡Me sube tu carro! ¡Me sube tu carro! ¡Me sube tu carro! ¡Ah! ¡Dios! ¿Por qué me atropellas así? ¿Qué te pasa, grosero? Yo grosero, yo grosero Si te estoy cargando en todo Si te estoy cargando en todo ¡Vámonos! 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 Maneja bien, maneja, ale, ale, ale ¡Estoy manejando, estoy manejando, estoy manejando! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Te salvaste! Mira, que las cosas pasan por algo ¿Ya ves? ¡No! ¡Ya sí! ¡Apúrate, sube, 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 sube! ¡Espera, espera! ¡Nos quedamos sin gasolina! ¡Nos quedamos, morita! ¡Nos quedamos! ¡Yo no te preocupes! ¡Yo me voy sin ti! ¡Vámonos! ¡Vámonos que... ¡No! ¡Aaah! ¡Amorita! ¡Estoy en mis último momento, morita! ¡No me importa! ¡Vámonos! ¡Ayúdame, por favor! ¡Te salvo, te salvo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pero si yo no tenía gasolina, tonta! ¡Ya tenemos! ¡Morita! ¡Pero a dónde estás yendo! ¡Me vas a terminar de aclarar de matar! ¡Perdón, ya estamos! ¡Ven, vuelve! ¡Ya me paro! ¡Morita, ya vamos! ¡Ahora qué vamos a ir ahí! ¿Qué? ¡No! ¿Yo qué? ¡Espera! ¿Qué espero? ¡Espera, me está llegando una llamada! ¡Me está llegando una llamada! ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién es? ¡No! ¿Cómo que quién es? ¡Usted me está llamando! ¿Quién es usted? ¡Yo no lo estoy llamando! ¡Ah, bueno! ¡Es cierto! ¡Me llamó Ale! ¿Y tú? ¡Yo me llamo Morita! ¿Qué quiere usted? ¡Morita! ¡Te tengo que comunicar algo, Morita! ¡Me ibas a comunicar, Ale! ¿Dónde está tu posición? Cerca hay un ataque de... ¡Algo feo! ¿Qué ataque de qué? ¿Ataque de qué? ¡No sé! ¿Pero es algo feo? Tienen que investigar atrás de una casa que está como embrujada. ¡Está bien! ¡Yo lo hago! ¡Yo lo hago! ¡Pero está bien también que te acabas de buscar un carro, Morita! ¡Huelga, Pip! ¡Morita! ¡Hala! ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! ¡Es que yo me caigo! ¡Sobreviví! 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 ¿Cómo sobreviviste esa caída? Soy la mejor. Tengo superpoderes. ¡Manejo, manejo! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Me dijeron que tenemos que ir a investigar atrás de una casa que hay un peligro o algo. ¡Pero bájate de ahí! ¡Pero no! ¡Pero vamos a ser el enemigo, Miro! ¡Aquí está el enemigo! ¡Ah, Wina! ¡Sí, sí! ¡Así, sí! ¿Y entonces tenemos que investigar una casa? ¡Hala, Mingo! ¡Vuélvame! ¡Sí! ¡Tenemos que investigar una casa! ¡Atrás de una casa! ¡Algo así! ¡Pero no me dejes! ¡Pero a ti! ¡Ya, ahorita! ¡No te voy a dejar! ¡Yo nunca te voy a dejar! ¡Morita, morita, morita! ¿Pero qué pasó con el... ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Míralo, míralo! ¡No! ¡Ya me agarré! ¡Ya me agarré! ¡Tú vas a! 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 ¡Tú vas a agarrar! ¡Listo, listo! ¡Pues la casa se te dijeron que estaba atrás supuestamente! ¡Morita, morita, morita! ¡Sí! ¡Estaba por aquí! ¡Estaba por aquí! ¡Tú sabes dónde está! ¡Sí! ¡Por acá he escuchado de una casa! ¡Pero a ver si ese es el mito cierto! ¡A ver! ¡Mira, hay una casa! ¡Hay una casa! ¡Y te tengo sin nada! ¡Mira, mira, a ver si es esta casa! ¡A ver! ¡Cuidado, morita! ¡Morita, morita! ¡Morita, nos hemos caído! Escúchame, Alex. Dijeron que si agarrabas alguno de esas tumbas de allí, te podría caer una maldición. ¡Un fantasma! ¡Me golpeé fantasma! ¡Fantasma, a ver que te golpeo! ¡No, tú dejas de querer golpear fantasma! ¡Venga, ven aquí! ¿Entonces si supuestamente agarramos eso, nos queda una maldición? ¡Sí, sí, sí! ¿Tú crees que eso sea verdad? ¡Lo intentamos! ¡No! ¡Intentémoslo! ¡A ver, intenta agarrarlo tú primero! ¡Lo agarramos y lo cuento de tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡No, soy horrible! ¡Ay, no! ¡Norita! ¿Qué es esto? ¡Tú estás muy fea! ¡Pero tú también estás muy feo! ¡No! ¡Norita! ¿Pero qué nos pasó? ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡También la maldición es de eso! ¡La maldición! ¡La mala maldición! ¿Y ahorita qué hacemos? ¡Qué cosa más fea somos! ¡Mira! ¡Tú, tú, tú! ¡Yo soy un vampiro con mi ceja! ¡Y nada! ¿Tienes el ojo de Batman en las cejas? ¡Soy Batman! ¡Tú también! ¡Pero el color rolo anaranjado! ¡No, no, no! ¡Ay, moreta! ¿Cómo les quitamos esa maldición? ¡Tenemos que ir a chupar sangre! ¿Y a quién le vamos a chupar sangre? ¡No, sí! ¡Pero vete rápido! ¡Vete rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Te sigo, te sigo! ¡Te sigo! ¡Aparte de que nos quedamos calvos! ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde podemos encontrar a alguien? ¡Alguien que nos dé su sangre! ¡Antes de que nos hagamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya sé quién encontré para que nos dé su sangre! ¿A quién, a quién? A ver, alguien que se venga aquí... ¡Por acá tiene que haber una persona! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Hay que llamar a Timo! ¡Llámalo, llámalo, llámalo! ¡Por el teléfono! ¡A ver, Timo, Timo! ¡Pero para que venga tienes que hacer un pedido! ¡Vamos por un pedido! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por acá hay un pedido! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Pero, espérale! ¡A ver si puede venir! ¡A ver, llámalo para ver si puede venir! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Qué pasa? ¡Timo, Timo! ¡Es que queremos estar contigo! ¿Puedes venir con nosotros? ¡Exacto! ¡Hola, hola, soy Lufo! ¡Sí, claro que sí! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Hola, Timo! ¡Hola, Timo! ¡Hola, también! Ahora sí se va a convertir en bambino como nosotros. ¡Sí! ¡Hola!